Hola, me llamo Dolores Sierra. Soy parte de la colación por un mejor acre. Soy la coordinadora de los eventos y la participación de residentes en la comunidad. ¿Es la vacuna de COVID segura? Hola, yo soy Evelyn DeLori. Soy enfermera que practica medicina en el Centro de Salud Comunitaria de Lowell en la calle de Jackson. Muchos pacientes están llamando con preguntas sobre la seguridad de la vacuna de COVID-19. Las vacunas que tenemos son muy seguros y también muy efectivos. Primero, la vacuna no te puede dar COVID. No se puede enfermar con COVID-19 tomando la vacuna. Segundo, reacciones severas alérgicas contra la vacuna son muy, muy pocas y en cada lugar donde están vacunando están preparados para tratar una reacción alérgica. Hasta este punto, miles de personas han participado en estudios de la vacuna y ahora millones de personas han recibido la vacuna sin tener problemas. Yo estoy recomendando la vacuna para prevenir la enfermedad de COVID-19 severa y si cualquier persona tiene preguntas sobre si ellos deben evitar la vacuna, se puede hablar con su enfermera, su doctor. Hay muy pocas personas que no califiquen y donde está prohibido tomar la vacuna para alguna razón médica. Espero que tenemos un año con salud y con voluntad comunitaria para parar esta pandémica. Gracias.